Lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía en el que se aprueba incrementar el volumen de etanol como oxigenante de los combustibles. Voy a conversar vía telefónica con Jesús Serrano, el excomisionado de la CRE. Comisionado, buena tarde. Entonces se confirma la modificación a la norma 016 de combustibles para incrementar de 5.8 a 10% el volumen de etanol como oxigenante de las gasolinas, menos en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Si es así, ¿qué motivó este cambio, comisionado? Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, Víctor. En realidad la modificación son siete cambios a la norma oficial, todos orientados a reducir los costos, a reducir los trámites burocráticos, porque al final los costos en exceso los pagamos todos los consumidores. Son siete modificaciones orientadas a reducir costos y a fortalecer el suministro, para que haya más alternativas de suministro en México, pero no fue una medida que se haya tomado sin valorar. El Instituto Mexicano del Petróleo ha realizado experimentos en México con vehículos, en México representantes de la flotilla, y ha concluido que pasar de 6 a 10% de etanol como oxigenante no afecta ni al medio ambiente ni al funcionamiento de los vehículos. Insisto, son resultados experimentales, no provienen de un modelo o un análisis teórico, sino realizados por un instituto tan reconocido como es el mexicano del petróleo. El tema es polémico comisionado, aquí hemos hablado con representantes del IMCO, que está entre los organismos como el CEMDA, el Centro Mario Molina, que se opusieron a la medida por considerar que puede empeorar la calidad del aire en todo el país. Nos dice usted que está comprobado que no habría afectación sobre el medio ambiente ni sobre los vehículos. Sí, esa es la conclusión a que llegó el Instituto Mexicano del Petróleo. Y también quisiera comentar que si revisamos las especificaciones de las gasolinas que se pueden importar, y eso es algo muy importante, solo se podrán importar las gasolinas que cumplan con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, y que cumplan con su modelo cómplex. Estas gasolinas, si usted ve y es de información pública, estas gasolinas significan una reducción en las emisiones de compuestos que favorecen la formación de ozono, que son las que se comercializan en Estados Unidos, hasta en un 29%. La composición promedio de esas gasolinas que se comercializan en Estados Unidos y que son las que cumplen con esa y que se podrían importar a México, reducen las emisiones de ozono. Y que este es un primer paso en la modificación de la norma a movernos a un enfoque de emisiones. Que sean las emisiones el foco de la norma y no tanto decir que tiene que tener esta composición o aquella, sí con algunos límites que no rebajen lo aceptable, pero que el foco sea la reducción de emisiones. Los que están a favor de la mezcla de etanol en las gasolinas dicen que tendría esto un efecto favorable en los precios al público al permitirse la importación del producto con características similares a las de Estados Unidos, que usted nos está explicando ahora. ¿Podría esto reflejarse ciertamente en menores precios de los combustibles? Sí, la información que nos dieron algunos refinadores indican que el costo de producción de estas gasolinas es alrededor de 20 centavos por litro, menor al de su equivalente con otros oxigenantes. Comisionado Serrano, muchas gracias por esta información. De nada, a tus órdenes. Gracias, buena tarde.